Bueno, en este caso, nuevamente, es el Rally Maratón del Confín del Mundo, Harberton, Moat Harberton. Es la segunda edición auspiciada por el vicegobernador Juan Carlos Arcando. La doctora en abogacía María Angélica Navea son los que nos acompañan en esta competencia. Es un rally, es una competencia muy larga, muy dura. Son 90 kilómetros de desafío que larga desde Harberton hacia Moat, ida y vuelta, 45 hacia Moat y vuelve. Estamos a los últimos días para cerrar la inscripción. El día sábado 10 cerramos las inscripciones, están invitados todos los ciclistas. También tenemos una distancia promocional que es de 45 kilómetros para aquellos que todavía no están preparados para los 90 o no se atreven. Entonces, tienen 45 kilómetros para poder disfrutar del lugar más maravilloso de nuestra provincia y un lugar con mucha historia de nuestros antepasados que vale la pena ir a conocer. Hay un camping, la Cifasac, que es gratis. Pueden acampar ahí, ir en familia y participar. Se pueden inscribir por la página, por WhatsApp o directamente en Santa Rosa 97, Chacra 2. Nosotros, toda la tarde estamos inscribiendo hasta las 21 horas. La página es Pedaleando el Caro Quinka. Tenemos la novedad de que van a participar ciclistas de otras provincias, como Daniel Orellana, que vino de Mar de Plata, llegó esta madrugada. Va a participar por primera vez en nuestro Gali Maratón. Y viene Cecilia del Pupo, una ciclista reconocida y es una nutricionista deportiva que también viene a dar una clínica la próxima semana, que ya vamos a estar informando con más detalles dónde va a ser la clínica, que esa clínica nutricionista que va a dar ella, ella es especialista en deporte. Es para todos los deportistas, para toda clase de deporte, no es únicamente para los ciclistas. La verdad que desde hace tres años que vengo a la isla y ha evolucionado un montón lo que son los chicos de acá, tanto participando en los argentinos y en otras carreras, como por ejemplo ahora sé que han ido chicos al Rally de Tandil, que se hace a fin de año comúnmente. La evolución de los chicos es bastante favorable. Si bien por ahí hay que darle un poco más de apoyo a los más jóvenes que vienen desde abajo, la verdad que vengo de competir allá, lo que es la zona de la provincia, y bastante con buenos resultados. Ya te digo, acá es un poco atípico para mí, porque yo vengo de un poquito del calor y el frío acá me pega, viste, un poco. Pero bueno, trataremos de dar lo mejor y si se puede dar el mismo resultado el año pasado, mucho mejor todavía. ¡Gracias!